Amigos no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer En la cordillera central yo tendré mi cala y mi güey Y en vivo yo me sentiré como si yo fuera el rey maero Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer Oye pero que allí tendré mi caballo y ron de la tierra para beber Cantando mi canción al viento, ya la di que es mi mujer y pepe que es mi perro Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer Como Puerto Rico es mío, yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento, ya la di que es mi mujer Pero que inmenso, que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer Pero que inmenso, que inmenso, espero que el chévere es Tener en mi talita, mi mujer, con mi perro y su güey ¡Eh, guau! ¡Para adelante por el torre, que no te para nadie! ¡Eh, eh! ¡Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer Oye que allí tendré mi caballo y ron de la tierra para beber Ay yo quiero una parcelita, yo quiero una parcelita para gozar en puerto ¡Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer Allí tendré mi caballo y ron de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento, ya mi linda y finita mujer ¡Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer! Como Puerto Rico es mío, pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita, siempre tendré de comer ¡Ah, no! ¡Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pista y la mujer! Gracias.